Bueno, nos han convocado a poder pensar qué es lo que asociamos, qué es lo que recordamos, sabemos bajo el nombre de Fernando de Magallanes. La verdad es que me implicó ponerme a pensar un poco, intentar recordar un poco las clases de historia, de pequeña y de más grande, y armé algunos apuntes sobre lo que recordé, que me gustaría compartirlo. Fernando de Magallanes, ¿qué significa para mí este nombre? Lo primero que asocio es el estrecho que lleva su nombre y de allí enebro el recuerdo de algunas clases de historia. Magallanes fue quien llevó adelante una búsqueda que representaba un sueño para la época, hallar una conexión entre los océanos o los mares. ¿Cuál era la meta que tenían en ese sueño? ¿Cuál era la meta de Magallanes? Difícil conocer las respuestas ciertas para tales preguntas. La historia le dio a Colón un protagonismo especial. Le dieron el título de descubridor de América. Muchas preguntas y debates podrían abrirse bajo ese título. Solo plantearé dos que considero ineludibles. ¿Se puede igualar un hallazgo a un descubrimiento? Descubrir. ¿No implica poseer conocimiento de lo que se está descubriendo? Pues Cristóbal Colón ignoró lo que supuestamente descubrió. Lo ignoró porque lo creyó otro territorio, las Indias. Y también ignoró la cultura que allí encontró. La subestimó, permitiéndose todo tipo de atropellos. En la actualidad se debate si América fue descubierta o atropellada. Personalmente creo que ambas cosas sucedieron bajo la forma de una invasión. Ahora bien, Magallanes. Probablemente también le impulsaba ese espíritu de conquista que reinaba en la época. Pero dejando de lado esta cuestión, que resulta por demás compleja y conflictiva, es justo reconocerle la osadía y la inteligencia con la que llevó a cabo su propósito. De hecho, es Hernando de Magallanes quien logra sí descubrir y navegar el estrecho que comunica los mares que abrieron el paso entre Oriente y Occidente. Por último, no puedo dejar de comentar que nuestra fauna cuenta con una especie singular que lleva el nombre de quien nos ocupa en este recorrido. Hablo de nuestros pingüinos patagónicos, del pingüino de Magallanes. Sin duda, el espíritu de Magallanes late en mar y tierra en la bella Patagonia. Hola, soy Carlos. Bueno, me convocaron para que comentara algo sobre Magallanes. Primero diría que siempre que asociamos todo lo relacionado con los españoles está como en tela de juicio las cosas que hicieron o que creemos que hicieron. Eso no quita que lo que hizo Magallanes en realidad fue una gran odisea porque eso de unir los dos mares fue una cosa que desde el 1500 hasta el 1900 que se hizo el canal de Panamá fue una fuente comercial muy importante que indudablemente cambió todo este continente. Sudamérica ve todo esto de los españoles. Lamentablemente, todos lo ponemos en la misma bolsa. No fue lo mismo seguramente Magallanes que Cortés o otros que fueron mucho más conquistadores y fueron mucho más destructivos con la cultura de la zona. Pero no parece ser lo mismo Magallanes. Magallanes porque si bien él pasó en el año 1500 por esta zona, la zona del sur, Ursaides fue fundada en 1536. O sea que cuando pasó por esta zona realmente no había nada y era como realmente solo los aborígenes de la zona. Seguramente algún atropello debe haber tenido porque para abastecerse, la gente que vivía en esta zona seguramente no conocía, ellos tenían mucho poderío, la gente de origen no sabía nada de este tipo de gente y ahí habrá sido que algo no se hizo bien pero para lo que fue la gran odisea valió la pena. Siempre admirable por lo que hizo. Nada, les dejo esto desde Buenos Aires y les mando un saludo. Buenas noches. Se me ha consultado sobre el viaje de Hernando de Magallanes. Mi pensamiento tiene dos posiciones. Quizás la primera sea la más antipática porque Magallanes y todo su séquito, al igual que otros conquistadores españoles, como cualquier otro conquistador de cualquier tiempo, portugueses, ingleses, holandeses, su único propósito o casi el leitmotiv de su propósito era adueñarse de nuevas posesiones lejos de Europa, la riqueza de oro, lo que fuera, y aumentar el poderío. Y como tal, cualquier conquista, cualquier subjuzgamiento de otras culturas va a merecer mi reprobación. Sin embargo, no todo es codicia y conquista. Había un afán indiscutible por conocer y descubrir y eso es algo innato en el ser humano y que lo celebramos. Se descubrieron nuevas tierras, se hizo un viaje que duró tres años, que ni el propio Magallanes lo pudo terminar. Se dio la vuelta al globo, partieron como 40 barcos y volvió solo uno. Y esa hazaña de Magallanes el cano creo que es maravillosa. Si la hubieran hecho los estadounidenses, hubieran hecho decenas de películas y todavía estaríamos golpeando el parche del bombo como si fuera la hazaña del hombre en la luna u otra similar. Los de Magallanes el cano merece muchas películas y merece nuestra atención. Y creo que todavía no está escrito, o nosotros o yo, no conozco lo suficiente. Sin embargo, pensando, creo que fue una hazaña increíble, fantástica. Y desde aquí levanto mi sombrero y saludo a aquellos hombres que aumentaron los umbrales de nuestro conocimiento. Más que aquellos que buscaron algún oro por ahí. Mi saludo a todos ellos y al hombre y a la humanidad en su conjunto. Gracias. 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 Gracias.